José García, director del CPA, pero además desde su trabajo en la iglesia. Bueno, le queríamos preguntar un poco cómo está habiendo la situación económica en Tandil. Ustedes tienen una gran inserción en la sociedad. Cuéntenos un poco qué es lo que percibe. Nosotros tenemos mensualmente en el Consejo Pastoral una reunión mensual donde evaluamos un poco la trayectoria de lo que pasa, valoramos nuestras iglesias y valoramos un poquitito qué está pasando en la ciudad. De hecho, somos los que estamos cerca de la gente en algunos sentidos. En casi todos, le diría. Sí, el tema... no vemos que haya, por lo menos hasta donde nosotros llegamos, que haya aumentado demasiado la problemática con respecto al año pasado, pero probablemente se haya agudizado en algunos lugares en donde no había todavía alguna influencia de tipo económico. Hemos visto, por ejemplo, vemos que ciertos... Por ejemplo, no hemos visto gente que se quede sin trabajo. Bueno, ustedes daban una noticia recién así en off, recién que uno no la sabe y a lo mejor hay otras más que uno no la sabe. Pero en cuanto a la gente que nosotros nos relacionamos, habitualmente se mantiene eso. Lo que sí ha bajado, por ejemplo, la gente que tiene negocios ha bajado el consumo. Ajá, eso se nota. Se nota. Ha bajado también el consumo de la gente en la compra. Claro. En cuanto... como que hay también un cuidado mayor. Nosotros damos seminarios, enseñamos cómo manejar sus tarjetas, enseñamos cómo manejar un presupuesto. Y la verdad que a eso la gente le sirve mucho, porque ante situaciones que se avizoran, como por ejemplo los tarifazos, tratamos de explicarles también cómo cuidar cierto tipo de circunstancias, porque a veces usos y costumbres hace que la gente siga consumiendo lo mismo y termine después pagando cifras ideales en un montón de cuestiones. Hemos logrado por lo menos en un 70%, si no más, de credibilidad en este proceso y con resultados realmente buenos. Qué interesante esto que usted plantea, porque no creo que sea algo demasiado común en otros lugares, esto que usted dice, el aprender a manejar la economía familiar. Sí, central. Claro, claro que es central, pero por ahí no todos lo perciben de la misma manera. Y uno por ahí con una tarjeta de crédito hace desastres. Sí, sí, claro. Y que lo va complicando hacia adelante por el tema de las cuotas y todo lo demás. Esto es una problemática real, digamos, a la que ustedes están ofreciendo una salida muy concreta, ¿no? El aprender. Sí, nosotros tratamos de enseñar a la gente a valorar lo que tiene, desde valorar su trabajo, aunque a lo mejor no es el que han querido o el que más disfrutan, pero lo tienen y otros no, valorar su salud, valorar su familia, digo, valorar todas las cosas. Dentro de eso que valoran, tienen que valorar también el dinero que tiene. El presupuesto los organiza. Entonces, compartimentar su dinero, compartimentar su sueldo, los lleva a veces incluso hasta a veces a ahorrar pequeñas sumas. Cuando hablamos de ahorrar... Que no se valora de la otra manera. Claro, es que uno no tiene pensado ahorrar cuando ve el sobre de sueldo. Dice, con esto yo no puedo ahorrar, no me alcanza hasta el 15. Cuando vos lo compartimentás como un gasto más, el ahorro está puesto. Y a veces el ahorro son 100 pesos, pero tenés el hábito. Y al tener el hábito, vas armando toda una estructura económica en donde vos sabés cómo tenés que gastar. A ver, cuando vos entras a un supermercado, el supermercado está distribuido en las góndolas para que vos entres por un lado y salgas por el otro. Y compres lo que no necesitas. Exactamente. Entonces, la idea es, tenés que llevar escrito qué es lo que vas a comprar con el dinero que medianamente vas a gastar por eso. Eso te limita a salir con el carro como corresponde. E ir sin hambre, ¿no? Podrás tener un exceso. ¿Cómo? E ir sin hambre, digamos, después de haber comido. Por ejemplo. Entonces, digo, hay ciertos usos y costumbres que evidentemente hay que cambiarlo en épocas de crisis. ¿No es cierto? Entonces, ese tipo de cuestiones se hace también que la gente pueda ahorrar y se pueda organizar en algunas cuestiones. Pero sí vemos en los grupos de clase media-baja y aún en otras clases que están un poco más complicadas que la ayuda también tiene que ser a veces un poco más puntual y más cercana y tratamos de trabajar también con eso. Tratamos de enseñarles. El año pasado, por ejemplo, con el municipio trabajamos previendo que venía un invierno duro. Trabajamos con algunas brigadas en ayudar a terminar algunas construcciones de algunas casas de gente que, la verdad, vivían en situaciones muy duras, muy críticas. El municipio puso el material y nosotros pusimos la gente y pudimos solucionarle algunos problemas. Algunas personas, por lo menos. Hubo un grupo que, no sé, la cantidad de toneladas de leña que cortó y eso también se resucitó. ¿Sabes qué me gusta hacer hincapié en esto? Porque es la dignidad de las personas, más allá de todo el resto de las cosas, de que puedan tener un trabajo. Muchas cosas hacen a la dignidad. Pero la vivienda en la que uno vive, que pueda estar mínimamente calefaccionada, pintada, que uno llegue a su casa y sea un hogar, no es una cosa menor que vivir en un lugar. Realmente yo he visto cómo trabajan desde su iglesia también un grupo, unos escuadrones de gente, porque se despliegan por todo el barrio pintando afuera, adentro. Que también uno a veces dice, oh, pintura en esta época. Pintura, sí, es muy importante, ¿no? Porque es la casa de las personas que cuando llegan, después de trabajar por ahí un largo día, llegar a un hogar que esté por lo menos presentable, pintado, digno y calentito, ¿no? Bueno, nosotros hablamos de las estructuras familiares, sociales, las estructuras familiares es probablemente la primera que hay que contener. Una familia que se siente cómoda en su casa es alentador, pero cuando esa casa tiene la característica de hogar, cambia totalmente. Ustedes lo conocen al pastor Coco Matos, él con una brigada de gente, el año pasado, a una persona, una señora que vivía con sus hijos, mandó a los chicos a la escuela y la señora se fue a trabajar. Y ellos sabían que a ella le gustaría tener pintada la casa de un color, no me acuerdo qué color era, la verdad no me acuerdo. Sí, naranjita supongamos. Ponerla, no sé. Ellos consiguieron el color, cuando la señora se fue, fueron todos, como 20, quitaron la casa, y cuando la señora se bajó del colectivo, miraba su casa y no la encontraba. No sabía dónde entrar. Claro, donde tenía que estar su casa había una casa con un color. Se largó a llorar. Qué lindo. Porque de pronto en un día todo cambió. Qué lindo. Ella fue a hacer lo suyo, fue a trabajar, y de pronto tenía algo mínimo, que es pintar una casa. Qué lindo. Ahora también eso no lo podés hacer en todo Tandil, no lo podés hacer en todas las casas, y a veces también los recursos nuestros son limitados. Entonces, digo, también ayudarle a la gente a que se ganen las cosas, ame sus pertenencias, valore lo que tiene, se esfuerce por crecer y progresar, es nuestro trabajo. No es solamente la idea de la limosna. Nosotros desterramos esa idea. Porque pareciera ser que la limosna es, si a mí me sobra te doy, si no me sobra no te puedo dar. Muchas veces se habla del asistencialismo, ¿no? En este sentido también. Vamos a encontrar eso nosotros. O sea, lo hacemos pero mínimamente. O se está acostumbrando un montón de personas a siempre recibir, 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 y con esta complicación de no saber ganarlo, ¿no? Al cual. Pastor, seguimos charlando en el próximo bloque. Dejamos alguna pregunta pendiente. También es el director del CPA, y no hemos hablado nada de esto todavía. Sí, hablar del CPA también, y de la situación de las drogas aquí en la ciudad de Tandil, cómo está, cómo lo están manejando. Tandil despierta con el pastor y el doctor José Antonio García. Pastor, había quedado pendiente la pregunta de cómo están funcionando los CPA en Tandil, y cómo está el problema sobre todo de las drogas aquí en la ciudad. Bueno, en realidad no ha cambiado demasiado. Primero, está dentro de la media del país, en el funcionamiento, y en cuanto a la cantidad de divisiones. Sí ha aumentado mucho el trabajo en el CPA. Creo que por un poco, con la exposición que ha tenido el CPA, al estar inserto en el sistema integrado de salud. Claro, más cerca, más a la vista, al alcance de la gente. Está a la mano, sí. Y la verdad, también, con un trabajo muy bueno que están haciendo el equipo del CPA, ustedes los han tenido en un par de oportunidades. Y la verdad, lo que ha cambiado, sí, es la cantidad de consultas. Cerramos el año 2016 con 1.450 y pico consultas, y terminamos el 2017 con 6.500 consultas. O sea, una diferencia abismal. Estamos hablando de consultas, no de pacientes, ¿no? Sí, sí, correcto. Y esas 6.500 consultas, ¿cuántos quedan en tratamiento, aproximadamente? Bueno, el paciente adicto es un paciente complejo. Sí. En donde hay pacientes que siguen los temas al pie de la letra, y hay otros que vienen dos veces, faltan tres meses, vienen cuando están desesperados. O sea, es muy complejo, porque también tiene que ver con su espacio de contención, si tienen familia, si no lo tienen, la edad, tiempo de consumo, bueno, toda una serie de cuestiones que lo diferencia de otro tipo de pacientes con otro tipo de enfermedades, que son más regladas y más estructuradas. Entonces, de las 6.500 consultas, a lo mejor, invento, ¿eh? Sí, sí. 200 vinieron una vez y no vinieron nunca más. Claro. Y eso también es real. Entonces, nosotros tenemos un equipo de 17 personas, entre los que tenemos psicopedagogos, psicólogos sociales, psicólogos, una psiquiatra, comunicadores y personal administrativo. Nos damos abasto con el trabajo. Aún así, por el esfuerzo que hace el equipo, estamos dando turnos a 10 días, en el peor de los casos. Atendiendo siempre, si es posible, la emergencia o lo que cae de golpe. No queremos perder la oportunidad porque sabemos que esa oportunidad es valiosa. Claro. Cuando alguien se decide ese día, ese día podemos tratarlo. Sí, si se pierde por ahí eso, ya no vuelve más, ¿no? Exactamente. Excepto los agudos, que todos entran por guardia, por la guardia del hospital, porque está la guardia de psicología del hospital, que trabaja las 24 horas, que nos atiende, valora los criterios de internación y ahí sí después lo seguimos. Y todos sabemos que los tratamientos de adicciones son de por vida muchas veces, ¿no? Pero ustedes evalúan también qué cantidad de ellos pueden volver a reinsertarse, por lo menos en una vida social normal. Sí. Nosotros tenemos un sistema, estuvieron las chicas con ustedes, Camino a la Salida, que es un dispositivo que trabaja a la tarde, fuera de los horarios de consultorio, en donde hay distintos talleres que de acuerdo a las características del paciente se los va insertando. Hay grupos terapéuticos, en realidad todos los talleres son terapéuticos, pero se los va trabajando de acuerdo a ciertas características. Algunos de ellos vienen y, al contrario, les mueve demasiado cosas y prefieren no hacerlo. Eso lo trabajamos aparte. A veces algunos de ellos vienen intoxicados a ese lugar, tienen un día malo, pero saben que está el grupo y vienen allí. Entonces, para no alterar el grupo, el terapeuta lo lleva a otro consultorio, lo trata, lo valora, por ahí lo manda a la casa, a veces después de una charla puede entrar en el grupo. Digo, eso es muy artesanal y depende de cada situación. Incluso están los grupos GABA, que son los grupos que se trabajan con los familiares. Porque también tenemos este tema. El chico puede, o la persona puede, mejorar y puede comenzar a reinsertarse, pero siempre está el estigma familiar, que lo considera una persona complicada. Nunca va a salir, cuánto le va a durar, ya lo intentó otras veces. Entonces, esas cosas se están dando vueltas. Entonces, también hay que preparar a veces a los familiares para que le den un espacio de recepción, bajando los niveles de ansiedad, a veces en la propia familia, y dándoles también hasta un fraseo distinto para que puedan relacionarse con ellos. Hace poco, una chica de 20 años consumía alcohol bastante. Andaba, en realidad, andaba con una botella de whisky todo el tiempo en la mochila. A veces iba a visitar a los padres regularmente, y el papá, en el afán de querer ayudarle y decirle, te estoy controlando, te estoy cuidando. La chica escondía, por ejemplo, cuando llegaba a la casa, escondía la botella detrás del inodoro. Y el padre la encontró, y el papá le dice, te encontré el oxígeno. Diciéndole, yo sé, ya sé dónde la escondés, sé que lo necesitas. Entonces, la piba se siente descubierta y se siente perseguida. Entonces, digo, a veces tenemos que ayudar a los padres a generar un espacio de vulnerabilidad, en donde ellos puedan tener puentes para acercarse más fácil a los hijos. No es fácil, porque a algunos padres realmente esta problemática los agota. Porque ya les han robado, les han hecho de todo. A veces es muy duro para un padre tener que ir a buscar a un hijo a una comisaría, donde ellos nunca fueron ni han pedido un certificado de domicilio. Pastor, hay mucha gente escuchando, y seguramente muchos que se sienten identificados por las cosas que usted cuenta. Siempre cerramos la nota recordando dónde está el CPA, dónde funciona, a dónde pueden acercarse. El CPA funciona en la calle Pellegrini Paz, donde están los consultorios externos del hospital, al lado, que es el centro de día de Tita Abrivio, todos los días de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Emergencias, gente intoxicada, que puede ocurrir en una familia, en el barrio, donde sea, siempre tienen que llamar a la ambulancia del hospital y ingresan directamente por la guardia del hospital, donde se atiende la emergencia, a través de una guardia de psicología, se valoran los criterios de internación, si hay que internarlos, pasan a salud mental y, por supuesto, después viene la interconsulta. Doctor, muchísimas gracias. No al contrario, gracias a ustedes por invitarnos. Muy amable. El doctor José García Pastor, y es el titular del CPA Tandil, dándonos un panorama en el primer bloque de la cuestión social de Tandil, y después, bueno, hablando ya del CPA y el trabajo que realizan allí con las adicciones.